Por favor, dos horas a la vez en la espera del equipo. ¿Me puedo sentar? Siéntese donde quiera. No tengo nada que decirle. ¿Puedo hacer rollo? Hablar contigo, quiero decir. He llamado a mi amigo Henry para que no venga porque así lo deseáis vosotros. Y hoy cuentan... Vuestros deseos, no los míos. Son palabras de mi esposa. Se le da muy bien. Sabe hacerme bajar a la tierra cuando me pongo demasiado callito. Nosotros... Llamamos a Nigel... Nuestro bebé milagro. Sufrimos tres abortos antes de tenerla. Fueron incidentes que se habrían evitado si Loretta hubiese recibido atención. Atención que mujeres como ella no podían demandar entonces. El día que Nigel nació, juré... ...que mi hija no volvería a verse en la situación de no tener acceso a lo mejor. Pero con los años... ...fui olvidando preguntarle qué pensaba que era lo mejor para ella misma. Ella ve lo mejor que hay en ti, Yondo. Y yo también empiezo a verlo. Señor Harrelson, estamos listos. Atención. 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 Gracias.